¿Cómo subir videos horizontales en TikTok? Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial. Para hacer esto, primero te encargarás de que esté actualizada la aplicación TikTok. Podrás hacerlo mediante la App Store o Play Store buscando TikTok y pulsando en Actualizar si aparece el botón. Después lo abrirás. Una vez en TikTok, iniciarás sesión en tu cuenta y ahora irás al más en la parte inferior. Una vez aquí, irás al recuadro de galería en la parte inferior izquierda. Irás a videos y ahora buscarás el video horizontal que quieres subir. Ahora, como ves, tenemos el video horizontal. En este caso se verá así, pero cuando lo publiques cambiará. Aquí podrás evitar el video, poner música, añadir sonidos y mucho más. Después solo irás a siguiente en la parte inferior derecha. Aquí agregarás hashtags, una descripción, links, ubicación y después simplemente irás a postear en la parte inferior. Ahora iremos a nuestro perfil y aquí se está posteando el video. Una vez se postee, ingresarás a él y como ves aparece el video y en la parte de abajo dice Full Screen. Solo lo voltearás y presionarás el botón Full Screen para verlo en horizontal. Y de esta forma podrás subir un video horizontal a TikTok. Y eso es todo chicos. Si les gustó, no olviden dejar un like, un comentario y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!